Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que si amigos, como habéis visto en el título pues a mucha gente se que os gustaría ver por ejemplo pues esta nueva skin en este caso de Nila que no es Coven pero es Eclipse Lunar que ha sido revelada para Legends of Runeterra o por ejemplo esta skin de Zoe que también fue revelada hace un tiempo también en Legends of Runeterra pues bien Riot Games nos acaba de confirmar este hilo en el que pues básicamente nos revela que básicamente se elimina esa exclusividad o que realmente según él dice que nunca ha existido aunque obviamente sabíamos que sí pero dice que hola a todos he visto el entusiasmo y algo de ansiedad en torno a los cosméticos en Legends of Runeterra dice es importante dejar una cosa clara que un aspecto llegue primero al lore no significa que sea exclusivo del lore dice que un aspecto aparezca el lore no impide que aparezca más adelante en otro juego de Riot es decir ya básicamente nos está dejando pues la puerta en pal en para es decir abierta a que puedan llegar todo este tipo pues de skins como esta que acaba de ser revelada o antiguamente la de Zoe también está por ahí la de Yasuo Rompe Mundos y demás que pudiesen llegar a League of Legends de hecho nos dice dice los aspectos generalmente se desarrollan de forma independiente dice para cada juego dicen varios horarios dice si bien tenemos momentos entre marcas Star Guardian y Soul Fighter nos lo ponen por ejemplo dice a menudo se crean otros momentos de aspectos para servir a cada juego y su audiencia en ese momento también aquí nos dice que dice entonces si estás entusiasmado con una skin o un cosmético lanzado en un juego de Riot no está de más lo de compartir que te gustaría verlo en el juego que juegas saber que hay interés ayuda a los desarrolladores a ver la demanda de esa temática personajes y demás dice y celebra dice estos momentos y básicamente dice aprecio el fandom que he visto de todos es increíble que tengas personajes y temas que amas tanto también pero solo quería asegurar de que tengan esa información correcta y es que pues la verdad es que como os digo pues básicamente creo que sería una muy buena oportunidad no solamente de que pudiesen llegar skins sino que ya sabéis que hay algunos incluso campeones en Legends of Runeterra que estoy seguro de que a muchos de vosotros os gustaría como por ejemplo Nora y demás que anteriormente pues todo el mundo pensábamos que Riot Games como que si ha salido ahí ya mal asunto porque va a tener exclusividad pero parece que van levantando barreras primero empezaron con Wild Rift ya sabéis el tema de las skins Star Guardian todo lo que generó no, no, son exclusivas, son exclusivas, pumba, eliminado y ahora lo estamos viendo también con Legends of Runeterra pues que la verdad es que tienen unos artes brutales están currándoselo mucho en el tema visual y sacan unas cosas brutales y oye pues es una pedazo de idea para que podamos hacernos a la idea de como podrían llegar estas skins a League of Legends así que sin más chicos como dice el propio Rioter comentarme en los comentarios que skin os gustaría de Legends of Runeterra o de otro juego que llegasen a League of Legends así que sin más un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!